Los números venimos muy bien, la verdad que una temporada, que bueno, como en otros destinos de la región, una de las mejores temporadas de los últimos años. Enero terminó con un promedio de 80% de ocupación, lo cual son números buenísimos para nosotros. Febrero arrancó bien, por ahí un poquito los primeros días en el recambio se notó, pero a partir ya de esta semana se empezó a notar nuevamente movimiento y tenemos muy buenas expectativas en base a las reservas, en base a lo que hablamos con los prestadores, de que febrero va a terminar bien, incluso marzo también viene con algunos números alentadores. Gracias.